¡Suscríbete! 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 Dime qué debo hacer para convencerte Olvidemos el ayer, comencemos otra vez Una sensación que siento no puedo explicar Esta nueva vida quiero empezar Sin tocarme, sin hablarme, tú me haces sentir En tu mirada, tus carillas no puedo resistir Solo desea detenerte muy cerca de mí A tu lado están partes y es feliz ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Enamorada! ¡Suscríbete! 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 Gracias.